Música Muy pero muy pero muy buenos días mi gente, como están todos? Acá estamos en un nuevo video de Bambino Pesca, Luis Iguaniderte es mi nombre para quienes no me conocen Bueno, en el día de ayer me mudé, me vine a vivir a una pensión, ahora estoy a escasos metros de la costanera Más o menos unos 200 metros Y bueno, nada, me levanté recién, tomé 2, 3 matecitos, le mandé un mensaje a Carlitos Y acá estamos, la costanera campana Así que bueno, vamos a pescar, vamos a ver que pasa Tengo poca batería, le voy a poner a cargar el celo ayer En el desorden de la mudanza Pero bueno, ya estamos acá Hola, buen día Hay gente que está haciendo el mantenimiento Cortando el pasto Bien ahí, un saludo para los muchachos que están cortando el pasto Y bueno, arrancamos gente Bueno gente, ahora sí, ya estamos acá Con mi amigo Carlitos Hola gente Estamos probando suerte, ya tiramos las cañas Tiramos las dos cañas Carlitos Acá tiré las dos cañas yo Y bueno, hermosa mañana Vamos a ver qué es lo que sale Y bueno Lo que salga se lo vamos a mostrar Si es que me da la batería del celular Y bueno, acá estamos gente Estamos solos Y si no, no sale nada de darle el lado positivo Que salimos nosotros en el video Bueno gente Estábamos metas a charlar con Carlitos Reyyan armó la chiquitita La tiró No, pasaron y dos minutos Está picando Ya, esto es una cosa de loco Están demoniadas a caña Una cosa de loco Bueno, vamos a ver si se prende Y lo vamos a filmar Bueno, como les decía Luis Tenía un pique yo Cortó Y le picó la citrix a él Aparte un pique hermoso tuvo Así que Vamos a ver si Si viene Ahí viene Ahí estamos Picudín Primero de la mañana Todos me van pelotos Bueno Muy bien gente Seguimos Algo viene Bueno gente Ahí lo tenemos a Luis Que estaba por juntar la caña Porque justo venía pasando La canoa aquella Y Me viene trayendo Algún bruto enganche Que ha cortado a alguien Y por el color de la tanza No sé si uno se llama Luis Iván Iriarte El que cortó Y fue Luis Iván Iriarte El que trajo la línea misma Que cortó Tiene el mismo color de tanza Así que ha sido algún corte Que ha hecho él Ahí está Carlito Tuvo un pique magistral No me dejó ni filmarlo Uy viene la lancha Abriste No se va a abrir Pará pará que Estamos complicados acá Ahí está Ahí la Ahí la bajamos Hola Víctor Ahí va Víctor Hola amigo Y acá bueno Sigue Carlito Con el Semejante ¿Qué mierda es? ¿Tanto van a dar? Mirá como nada Boga 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 colombri Ya me parecía raro Me parecía raro Por el tipo pique Levante 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 Ahí está Ahí está la boguita Muy linda boga Ahí estamos Bien Carlito Qué grande Con la cañita mágica Tan desmoñada Mirá de la boquita Mirá 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 Se me saltó Mirá de la boca Estaba agarrada Esa es la cantidad que se diera Bueno Seguimos Bueno Hice un pique Le destrabó la plomada No sé si está enganchado o no Pero bueno Recién pegó un piquecito La chiquita La dobló toda No me dio tiempo Para filmarla Y justo vimos el pique en la otra Así que dejó la caña ahí Y ahí estamos ¿No está? Soltó Bueno Se ve que comió y se fue Con los híto no Seguimos Bueno Ahí viene Carlito Con otro más Picudito Creo Sí, ¿no? Sí No, me parece que amarillito 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 Es un amarillito Minitoy 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 20 centímetros de cuarta No llega ni a media Y bueno Seguimos Ahí viene Luis Con otra mini boga Con el anzuelito Que yo pensé que no funcionaba Ya no estaba por cambiar Bien de la boguita Otra para la devolución O para el filé No sé Nah, devolvé ese pobre bicho Después te quejás Que no hay boga Para la temporada Ahí está Así me gusta Bueno gente La que había sacado yo No lo filmamos Pero también fue de vuelta Estos días están en ejemplar Bueno Tuvo un pique yo Ahí está picando también de nuevo Pique Carlito Porque se soltó ¿Soltó? Sí Bueno Y viste La estrella se soltó Bueno Ahí está picando la mía también Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira Uy, esos piques raros No está, eh Se fue, se fue Tremendo pique hizo Ya la tercera vez más o menos que pica Y bueno Vamos a perder un ratito más Si no le encarnamos de nuevo A full el pique de Colombrín En Campana, gente Gente ¿Cómo es tu nombre? Nélida 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 siempre viene a la costanera Y hoy Nos zafa, miren Mate cocido Café Té Y hay unos bizcochitos De todo un poco Así que ahora vamos a comprar algo para comer Un bizcochito, bizcocholo, torta frita Porque ni Carlito ni yo trajimos el mate Así que bueno Vamos a comprar algo Bueno, acá vamos a mostrar lo que hay Solo con chicharrón Ah, con chicharrón Con chicharrón Sí Uno con chicharrón Tenés así Agarrá ese Ese ahí nomás Listo Agarrá Carlito ¿Y estos qué son? Bizcochito Dame uno de esos también ¿Con chicharrón o solo? No, ese solo ¿Solo? Sí, ahí está Mirá Mirá que espectáculo De 10 Y bueno Vamos a comer Gracias muchachos No, gracias a vos Pará que hay que pagar Ahora sí Un piquecito de aceite Seguramente Si era boguita Se te soltó O te pasó lo mismo que a mí ¿Me pide cañita? Sí En la arrancada del labio Bueno Vamos a seguir Bueno, como me habrán escuchado Muchos piques de boga chiquita Allá está picando la cañita mía de fondo ¿Y vos? Así que bueno Vamos a ver qué anda Impresionante el pique que hay con lombriz Tirando no muy lejos Estamos tirando unos 20, 30 metros Más de eso, ¿no? Con lombriz Anzuelo súper chiquito Anzuelo pata larga Número Es un número 3 Número 4 Anzuelo súper chico Y mucho, mucho pique Andan boguitas Algunos porteñitos Bueno, este es un porteñito Me parece, ¿no? Picudito Bueno Micro toy, no mini Micro toy Eso es micro mini toy Qué lindo que tapa la boya Pero bueno Vamos a seguir Ese va al agua Bueno, ahí Carlitos levantó un amarillo Ya picudito Pero ya más grande que el anterior Espectacular Al frito Bueno, gente Ahí levanté la caña de Carlitos Estaba picoteando Salió Una boguita Y un picudito Que No pude filmar Pero bueno Lo venía trayendo Pasaba la boca por arriba Y el picudito pegó acá Y se zafó justo Y cayó ahí Así que bueno Fue re cómico Pero bueno Ahí está Seguimos Vamos a ver qué pasa Bueno, gente Y acá estamos con Carlitos Haciendo unos tiritos más Ya igual Estoy casi sin batería Así que Son 12 y 25 Y hasta la una Más o menos vamos a estar O al menos yo Vamos, dice Y Hay mucho Pero mucho pique de boga Con lombriz Y ahora estoy tirando esta Con grasa de pecho Que trajo Carlitos Acá en un frasquito Que no sé ni lo que tiene Condimentada Tiene ¿Qué tiene? ¿Aceite? Tiene aceite Chorizo Condimento Y unos pedacitos De salami Bueno Y con eso Con la grasita Mira que está La grasita Cortada en cubitos En un anzuelo Triple Super super chiquitito Está viendo unos piques De bogas impresionantes Y no los podemos clavar Está lleno Pero lleno de boguitas Aparecieron las bogas Y bueno Vamos a ver A ver si podemos sacar Algunas más Y mostrarla Y si no Bueno Hasta acá llegó el video Del día de la fecha Gente Gente Como les decía Recién acaba de tirar Carlitos Tendría haber filmado Cuando tiró Porque pasaron Dos minutos Menos Y ya tiene un pique Y vamos a ver que viene Creemos que Alguna boguita Yo calculo que sí Porque le puso Un salamincito Así que bueno Ahí viene ahí Vamos a verlo Impresionante La cantidad de boguitas Que está viendo En la costa En la campana Gente Con lombriz Con grasa Guasó Ahí está Mirá Linda boguita Bueno Seguimos gente Ahí está picando También la otra caña Esta también está picando Esta va Con dedicatoria Para Santi Baña Para Santi Baña Sí porque Santi La hace empanada Seguida Un saludo Para Santi Genio Bueno gente Ahí vamos a mostrarle En carne de Carlitos Miren eh Tapadito Tapadito con salamín Y bueno Y ahí va Va a ser el tiro Ya la mía Me parece que ya me pelaron Así que bueno ¿Es el salamín fresco Que traje? Sí Ah me parecía Bueno Vamos a ver A ver qué pasa Esta no sé Qué pasó Pero bueno Ahí quedó La voy a dejar Porque le encarné Bastante Vamos a ver qué pasa Y Voy a levantar esa Y le voy a Le voy a mandar salamín Porque la grasa Está muy fresca Y la tironean rápido Entonces La descargan rápido Pero vamos a hacer Un encarné con salamín Y que dure un poquito más Ya les voy a mostrar El lanzuelito triple Super micro mini Que estoy usando Y aún así Se escapan Así que bueno Vamos a hacer un encarnécito Y seguimos Acá les muestro el lanzuelito Mirá lo que es Ahí filmé un cachito Y le vamos a hacer un encarnécito Es re chiquito el anzuelo Y me pelan Así que bueno Lo vamos a hacer A mí me gusta encarnarlo Ahí de la piel Vamos a hacer uno En cada patita Y ahí estamos Bueno, bueno Ya está Que me dejás Tienes salamín Para el sándwich Ahí está ¿Qué sándwich? Bueno Dice Carlito Que es lindo Yo no le creo igual Pero bueno Y ahí viene Un amarillo Lindo amarillo Ya mejoramos bastante El tamaño Ya tenés Para la fritanga Un par Y ahí estamos Y bueno Yo acabo de tirar acá La Citrix Que la tiré un poquito más lejos Porque estaba tirando cortito Pero no ha pasado nada Es impresionante Cómo pican al toque Y que caen Y bueno Ya Creo que ya no tengo batería Así que ya Vamos a pegar la vuelta Para las casas Que hoy hay que trabajar Ahí está Ahí está picoteando Está picoteando Está picoteando A mí no me quieren dar trabajo Y bueno Vamos a ver qué pasa gente Hermosa la tarde Hermosa la tarde En Costanera Ahí está Se había salido de foco Hermoso día gente Está llenándose De gente De a poco La Costanera Mucha familia Muchos chicos jugando Muy lindo la verdad Demasiado porcesado Yo estaba con que era viernes hoy Pero bueno Ahí estamos gente Voy a ver si podía firmar el pique Que recién recién tiré Pero bueno Se hace robar Bueno gente Le voy a tener que dar Mucho zoom Creo que es más grande La plomada Miren El super Mini Mini Toi Que sacó Carlitos Son más grandes los bigotes Que el picudo Mirá vos Son más largos los bigotes Que el pescado Bueno Ahí viene Ahí viene No te puedo creer Mirá lo que Ni se ve Ni se ve Ni se ve Bueno Ahí estamos Es un dedo mío Si guarda el dedo Que te va a chusear No pasa nada Ahí está Es un dedo Un dedo Largo un dedo Bueno gente Mucho chiquitaje Se ve que se abrió la guardería Los pescados Mucho pescado chico Pero muy entretenido También se da Mucho pique de boga chica Y bueno Yo ya me estoy yendo Último tirito Y ya bueno Ya si no pica Me voy Bueno Desafortunadamente Me quedaba sin batería Y no podía filmar más Así que Hasta que había llegado el video Y como siempre digo Muchas gracias a todos Por suscribirse Día a día Gracias por sus comentarios Sus me gusta Y bueno Esto fue un nuevo video De Bambino en Pesca Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo video